Buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos que están en línea. Desde el Centro de Emprendimiento del Instituto Tecnológico de las Américas e ITLA, dirigido por la licenciada Lisette Melissa Balbi, hoy se complace en presentarle dentro de las jornadas de varias actividades como el mes de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Ella no se podía quedar atrás, presentando como una mujer emprendedora, que como todas mujeres planifican sus temas de emprendimiento. Así tenemos, ¿quién mejor que para superar el desafío y la planificación de sus negocios? Tenemos el honor de presentarle a una egresada de nosotros de aquí de la casa, a Francesca Corcino Encarnación, quien es fundadora de Alternative, que es su empresa, y es ingeniera de software. Y también forma parte de nuestra estatus de colaboradores del ITLA, del Solution Factory. Aquí tenemos el tema que vamos a presentar ahora, esperamos que sea de su agrado, que es la planificación, que es la clave para, como desafío, analizar y dónde está para establecer tus negocios. Gracias, les damos la bienvenida a Francesca Adelante, un aplauso. Buenas tardes, espero que estén bien, gracias por estar ahí conectados. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. ya que soy madre y soy emprendedora. Entonces, bueno, coordinamos con Melisa. Melisa, ¿qué tal si hablamos de todos esos desafíos que son siempre puntuales a la hora de emprender y que nosotras como mujeres enfrentamos, pero que tenemos la ventaja de poder analizarlos, de poder descubrirlos y salir adelante? Porque gracias a Dios, cuando tenemos fe, cuando estamos enfocadas en nuestros proyectos, cuando estamos enfocadas en un emprendimiento y queremos hacerlo, pues damos los pasos certeros para lograrlos. Y bueno, desafíos. ¿Cuáles desafíos tenemos? Bastante, como dije, del hecho de ser mujer con tantas responsabilidades que tenemos en el día a día es el principal desafío. Pero, ¿cómo nosotros podemos superar esos desafíos económicos, desafíos emocionales? Mensualmente, nosotros tenemos una situación que nos afecta, pero con todo eso siempre salimos adelante. Si somos madres, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, estar pendientes de nuestras casas, que del colegio de la niña, que del colegio del niño, entre otros desafíos más a la hora de emprender. También por ser mujer, gracias a Dios, en estos tiempos se nos están abriendo muchas puertas y tenemos muchos organismos del Estado apoyándonos, muchas MIPIMES también apoyándonos para el crecimiento de nuestro emprendimiento. Pero ustedes saben que antes también eso era una gran batalla. Gracias a Dios tenemos este nivel desbloqueado en estos tiempos. Pero, basado en mi propia experiencia, todos esos desafíos nosotros podemos solucionarlos planificando. Planificar es la clave. Si usted es una persona que aprende a planificar su emprendimiento, créame que todo va a ser mucho más fácil y va a obtener el éxito esperado. Pero, hoy vamos a hablar de la planificación, no de la planificación estratégica, que se hace previo a un emprendimiento. Vamos a partir de que ya usted tiene su emprendimiento, de que ya usted tiene su modelo de negocio definido y que su negocio o emprendimiento ya está arrancando. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo podemos planificar el día a día para que las operaciones de nuestro emprendimiento se realicen con éxito? Para nosotros poder tener un control mayor de nuestras actividades diarias en el emprendimiento. De esta planificación es la que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a contestarnos tres preguntas claves para nosotros diseñar una planificación. Primero, analiza dónde estás. Piensa, hazte esta pregunta, ¿en qué etapa de tu emprendimiento tú estás? La puedes anotar en un cuadernito para que después que terminemos el taller o la charla, entonces puedas quizás a través del chat respondernos a esa pregunta. Establece, luego que ya tú definiste dónde está, establece hacia dónde tú quieres ir, dónde quieres tú proyectarte. La proyección la podemos hacer en un tiempo definido, semanal, dónde yo quiero estar, mensual, trimestral o a un año, dónde yo quiero estar. Y luego señala, ¿qué harás para llegar ahí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué voy a hacer para llegar ahí? ¿Y cómo voy a hacer este plan de acción para llegar ahí? Con esas cuatro preguntas claves, usted va a tener una planificación exitosa. Entonces, anote esas preguntas. ¿Dónde estoy ahora mismo en mi emprendimiento? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué voy a hacer para llegar a donde quiero ir? ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo hacía un video el día de justamente Internacional de la Mujer, donde decía que uno tiene que ponerse metas, pero no solo ponerse las metas, sino establecer un plan de acción para lograrlas. Y ese plan de acción debe ser específico. Usted debe tenerlo claro para entonces poder ir marcando las cosas que usted va cumpliendo, poder ir identificando cuáles son quizás las problemáticas o los impases que le están impidiendo que usted pueda lograr esa meta. Entonces, plantea los objetivos, establece indicadores, metas y acciones para poder lograrlas. Bueno, por ejemplo, en el caso de nuestro equipo de Alternativa RD, nos pueden seguir en Instagram, teníamos esa debilidad. Al momento nosotros pues teníamos muchas acciones, muchas metas, muchos planes, pero no la teníamos escrita, no teníamos ninguna herramienta que nos permitiera poder ver los avances que estábamos teniendo. Bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos a investigar. Fruto de esta investigación es que hoy en día yo puedo hablar de cuáles son los beneficios de planificar su negocio. Entonces, nos sentamos con un Excel básico. Hay herramientas gratuitas que la vamos a ver más adelante, donde usted puede planificar su emprendimiento, pero usted puede arrancar con un Excel básico. Pues dice, mire, estas son todas las tareas que yo voy a hacer esta semana. Entonces, la lista junto con su equipo, ¿verdad? Plantea cuáles van a ser los objetivos de cada una de esas tareas. Escribe también cuáles son los indicadores que usted va a tomar en cuenta para medir que esos objetivos se están cumpliendo. Entonces, va creando acciones que le permitan lograrlas. Por ejemplo, en esta semana nosotros tenemos que conseguir tres clientes y presentarles el plan de negocios porque necesitamos inversión. Por poner un ejemplo. Entonces, usted escribe esa meta. La meta es conseguir tres clientes para presentarle el plan de negocio para que sea un posible inversionista. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Usted escribe, tengo que llamar, tengo que hacer contacto, tengo que enviar la propuesta y así sucesivamente. O sea, lo que usted no escribe, lo que usted no planifica, que lamentablemente no va a poder medirlo, no va a poder darle seguimiento, por ende, no va a poder cumplirlo. Entonces, siéntese si usted tiene un equipo, si el emprendimiento de usted ya está en una etapa donde usted tiene un equipo, yo propongo, yo llevo una metodología ágil que se llama Scrum, donde nosotros semanalmente hacemos reuniones de planificación, revisamos cuáles son las tareas de esa semana, creamos planes de acción para que esas tareas se cumplan. Entonces, a final de semana, nosotros revisamos este listado de objetivos y metas que nosotros nos planteamos y vamos marcando a ver cuáles fueron las que se cumplieron. También ahí podemos identificar el grado de complejidad para poder lograr esa meta que nos va a servir a nosotros de mejora para la siguiente semana. Usted lo puede hacer semanalmente, pero también puede hacer planificación cada 15 días mensual, depende mucho de la necesidad de su negocio. Entonces, hablamos de indicador, hablamos de acciones, se escucha, y hablamos de acciones. Entonces, los indicadores son todas esas variables como yo mencioné anteriormente, o parámetros que te van a permitir medir y lograr esos objetivos. Y la meta, claro está, son los resultados que usted quiere esperar, pero tienen que ser metas retadoras, metas cuantificables. Nosotros muchas veces como emprendedores tenemos miedo, y eso es normal tener miedo, pero hay que ponerse retos, y hay que saber que lo que usted se propone y lo que usted tiene claro, porque eso es importante tener claro, usted lo puede lograr planificándose y creando un plan de acción, usted lo puede lograr. Por eso, en la última parte que habla de las acciones, que dice que son todas las iniciativas que usted tiene que tomar en cuenta, las iniciativas que usted tiene que realizar para lograr esos objetivos. Entonces, básicamente es eso. Podemos dar otro taller, otra charla, donde le podamos hablar en detalle sobre algunas herramientas. Hoy solamente la vamos a mencionar, de algunas que nosotros utilizamos, que son muy efectivas, sobre todo para el trabajo en equipo, cuando usted tiene más de una persona en equipo, puede compartir tareas, le puede dar seguimiento a esas tareas, y medir la trazabilidad de esta meta o tarea que usted se puso. Recuerde, al inicio decía que estamos viendo planificación, pero no la planificación estratégica antes del emprendimiento, sino ya contando que usted tiene un modelo de negocio definido, que su emprendimiento ya está en funcionamiento, que ya usted está facturando. Bien, y partiendo de eso, vamos a la planificación diaria, planificación semanal, como usted y su equipo deseen hacerla. Había mencionado que nosotros, desde mi caso, mi equipo, le hacemos planificaciones semanales, llevando una metodología ágil que nos permita a nosotros medir resultados semanales y poder tener una retrospectiva de semana de todo ese trabajo que nosotros planificamos. Por ejemplo, hay una herramienta, una versión gratuita de Microsoft que se llama Microsoft To Do. esa herramienta para trabajar con tareas en equipo es muy buena. Ella consiste en que usted crea una lista de tareas, le puede poner un recordatorio, le puede poner una fecha de inicio, una fecha de fin, y la puede compartir con algún integrante del equipo. Y ahí usted puede ir dándole seguimiento. Una vez completada la tarea, pues usted también la puede mover a otro tab donde está completado y ahí entonces ya tiene seguimiento. Porque algo muy importante, lo que no se escribe, señores, lo que no se escribe, se olvida. No le podemos dejar todo a la mente. Entonces, en Microsoft To Do es simple. Usted puede, va a tener una lista de cosas por hacer, ya sea semanal o en la línea de tiempo que ustedes entiendan y le puede dar seguimiento a esa tarea. Claro que todas, cada una de esas tareas tiene un objetivo que también ustedes lo van a tener planteado. No solamente es escribir por escribir, porque no voy a llenar la lista entonces de cosas que al final no voy a saber para qué la puse ahí. Sino tareas básicas que me van a poder permitir en una semana, 15 días o un mes, lograr un objetivo que especificé en mi equipo de emprendimiento. Bien, está Trello también o Trello, donde usted puede, también es un gestor de tareas, donde puede planificar, puede ver las diferentes etapas donde está esa tarea y también puede darle un seguimiento continuo. Y está Gira, que ya es una versión más para emprendedores que tienen un equipo más grande. Realmente para emprendimientos que estén empezando no la recomiendo. Una, porque hay una versión gratuita que es un poco limitada y tiene un grado de complejidad un poquito mayor que las otras dos anteriores. Y así, hay un sinnúmero de herramientas que usted puede utilizar para planificar su emprendimiento gratuitas, pagas, pero lo importante es que usted conozca de ella y pueda ajustarla a su emprendimiento para poder darle seguimiento a esas metas que usted se plantea a la hora de planificar su emprendimiento. Si no, si no les gusta utilizar ninguna de estas o no entiende cómo manejarlas, Microsoft To Do es súper sencilla, pues usted hace un Excel. Lo importante es que ese Excel usted ponga la tarea, le ponga fecha, le ponga responsable y le pueda dar un seguimiento para que esa tarea se cumpla. Y si en por X o Y esa tarea no se pudo cumplir en ese tiempo que usted le puso, pueda también usted poder identificar el por qué no para que en otro próximo plan que usted haga con su equipo o usted solo porque a veces tenemos emprendedores que inician solos porque lamentablemente el costo que está generando no permite pagar o tener otra persona para usted pagarle su emprendimiento, lo puede hacer, no importa, lo importante es planificar en Excel o alguna de estas herramientas y llevar un control de todas esas tareas que me van a encaminar a mí a tener esos objetivos que me plantea para yo tener éxito en mi emprendimiento. Entonces, básicamente esto, esta es una charla inicial ya más adelante con Melisa, vamos a estar desglosando algunos de estos tópicos de una manera tipo taller donde podamos entrar, donde podamos tomar un caso real con algunos de los emprendedores que estén conectados y podamos trabajar una planificación estratégica previo al emprendimiento y una planificación ya de tareas ya post emprendimiento. Podemos hablar también crear un modelo de negocio que lo mencioné, esta charla le estamos dando entendiendo que ya usted sabe lo que es su modelo de negocio y que ya usted tiene su modelo de negocio definido. entonces pendientes con Melisa vamos a estar trabajando las otras charlas o talleres para darle continuidad a para finalizar son muchos los desafíos que nosotras como mujeres tenemos pero que eso no nos desanime no tengamos miedo si se puede y le hablo de mí que soy una mujer tengo una jornada laboral acá en ITLA tengo un emprendimiento tengo hijos tengo dos babies hermosos y realmente al planificarme he podido lograr dar lo mejor que puedo en cada una de estas etapas de mi vida en cada una de no me presenté al inicio ya que doña Wendy hizo una presentación pero déjenme recargarles mi nombre es Francesca Corsino soy gerente de proyectos acá de software de la factoría de software de acá de ITLA tengo un emprendimiento que justamente trabaja con emprendedores se llama Alternativa RD y tengo varios años ya tratando con mujeres en tecnología tratando con emprendedores que están iniciando que solamente tienen la idea de su emprendimiento y pues le estamos ayudando a que se puedan desarrollar me pueden seguir en Alternativa RD en Instagram Francesca Corsino es mi Instagram personal y estamos a las órdenes de verdad que voy a cerrar esta charla diciéndole a todas ustedes mujeres que si se puede láncese y tener una idea cree un plan de acción para lograrlas y planifíquese que todo con planificación es posible y muchas gracias vamos a abrir una sesión de preguntas Melissa no sé si en el chat hay algunas preguntas este es el momento de hacerla hay preguntas Melly hola me escuchan si todavía no han puesto preguntas pero si tienen alguna pregunta con relación al tema que acaba de exponer Francesca pueden hacerla una pregunta dice no sentiste miedo del que dirán al iniciar tu proyecto claro bastante siempre siempre hay miedo y eso es normal debemos entender que es normal tener miedo normalicemos el miedo pero como debemos afrontarlo esa sería la pregunta ideal lanzarse creer en ti creer que al igual como hay muchos emprendedores exitosos tú también lo puedes lograr y que el hecho de que tú seas mujer que no sea una limitante para tú proyectarte pero si crees en lo que estás haciendo tienes fe te gusta lo que estás haciendo y creas planes y acciones para lograr eso que estás haciendo te va a ir bien y vas a tener resultados el miedo es natural así que adelante que nada te limita otra pregunta dice algunos de los desafíos que has tenido que pasar con tu proyecto Francesca o sea que cuáles son los desafíos que tú has tenido que pasar son son muchísimos inicié diciendo que el hecho de de ser mujer tener ser mujer ser madre es un desafío fuerte porque ustedes saben que el tiempo familiar para mí es lo primordial o sea yo no pongo mi familia en juego por nada entonces lo que he aprendido hacer un balance y planificarme planificarme de forma tal que el emprendimiento trabajo no afecte el tiempo con mi familia también he tenido desafíos económicos cuando se está iniciando los emprendimientos realmente a menos que tú tomes un préstamo o que tengas algún ahorro por ahí es difícil porque no no contamos muchas veces yo sé que la mayoría siempre está en situación no contamos con los recursos económicos para nosotros quizás avanzar como deberíamos avanzar esa es una parte pero yo digo también que el éxito es relativo yo me siento ser exitosa a pesar de todos los desafíos porque estoy feliz haciendo lo que me gusta estoy ayudando a mucha gente con sus emprendimientos y para mí eso es lo más importante otra pregunta francesca que cómo se llama tu emprendimiento alternativa rd se escribe art nativa rd art de la tecla de alterna pueden seguir en instagram art nativa rd pero se pronuncia alternativa alternativa rd voy a dejarles el link por el por los comentarios hay otra pregunta que dice hola ya tengo un emprendimiento y a veces me desanimo cuando no veo los resultados esperados alguna sugerencia es normal desanimarse han habido ocasiones les soy sincera que yo digo voy a soltar todo eso no es fácil pero señores recordar que cada cosa tiene su proceso no vamos a ver resultados inmediatos realmente hay que trabajar duro para nosotros ver resultados así que no te desanimes y si tú ves que ya tienes mucho tiempo y no ves resultados pues entonces tienes que revisar que si lo que estás haciendo realmente lo estás haciendo en el mercado correcto si realmente te está dirigiendo a las personas correctas estás utilizando las estrategias de marketing correctas entonces es momento de tú hacerte este planteamiento para poder entonces tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo no va a tener resultados distintos otra pregunta en qué momento de tu emprendimiento formalizaste con la DGI y la cámara de comercio todavía estamos en este proceso hemos tenido quizás un poco de no de miedo pero no le hemos dado el grado de importancia hasta que ya hace unos cuantos meses realmente para el tema de facturación con algunos clientes nos han pedido RNC y pues ya estamos en proceso creando estatutos creando asamblea y demás si estamos registrados ya en ONAPI desde hace mucho tiempo desde el 2017 que iniciamos con esta idea ya ahora para este año Dios mediante vamos a estar legalmente formalizado pero este es un punto que debe de verlo con una persona de finanza porque ahí siempre hay un cuco que todos los emprendedores le tenemos al tema de la formalización pero entiendo que es muy importante y cuando usted sienta la necesidad y ya vea que su emprendimiento realmente lo amerita pues es necesario dar el paso otra pregunta es cómo fue el proceso de va de mano con la que ya habías respondido pero dice cómo fue el proceso de registrar el emprendimiento patentar el nombre y eso bueno es fácil en la página de ONAPI están todos los requisitos que usted debe de tener le invito entra a la página y vean los requisitos realmente ahora mismo no recuerdo todos pero ahí están en la página nosotros hicimos este proceso lo hicimos nosotros mismos hay abogados también que cobran por hacer ese servicio si usted entiende que con un abogado le sale mucho más fácil pues le paga un abogado y ellos se lo hacen simplemente tiene que decirle el nombre al abogado como usted quiere que esté patetizado y ellos le hacen el proceso o lo puede hacer usted mismo dirigiéndose a una oficina o haciéndolo de manera virtual en la página de ONAPI ellos le explican los pasos para que usted lo pueda hacer en línea sin necesidad de ir a la oficina si incluso en la misma página de ONAPI tú puedes verificar si ya hay un nombre registrado por ejemplo si ya tú tienes un nombre la idea del nombre que tú quieres ponerle a tu proyecto tú puedes verificar en ONAPI a ver si ya hay uno registrado y si no ya ahí tú puedes empezar a hacer tu proceso para registrar tu nombre exactamente ya no hay más preguntas para nosotros es un placer Francesca que estés aquí exponiendo los desafíos que has enfrentado herramientas que se puede utilizar a la hora de emprender porque para nosotros es importante poder tener este tipo de guía para poder impulsar los negocios y ver cómo tú representas a las mujeres emprendedoras es algo demasiado emocionante porque alguien cercano a mí en particular ya hablo como tu compañera alguien cercano a ti tú dices guau cuánta cosa ha logrado ella siendo madre emprendedora teniendo un trabajo de 8 a 4 hasta más y puede lograr todo eso lo que ella ha logrado muchísimas gracias desde el centro de emprendimiento están las puertas abiertas como ya ella dijo nosotros vamos a realizar unos talleres donde se van a incluir técnicas herramientas para poder impulsar tu negocio o emprendimiento muchísimas gracias a todos los asistentes espero que le haya sido de provecho esta charla y gracias por acompañarnos pasen buenas tardes gracias a ti Melita encantada nos vemos en una próxima gracias por conectar gracias 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 por ver el video